Bienvenidos a otro video más de ¿Sabías que? Para todo el mundo Empezamos ¿Sabías que? El orden de las letras en el teclado QWERTY Se acomodaron así para que la gente escribiera con más lentitud ¿Sabías que? Hay un total de 8.7 millones de especies Y un 25% de ellas están en el océano ¿Sabías que? El guión de la película Taxi Driver Protagonizada por Robert De Niro Tardó en escribirse menos de dos semanas ¡Wow! Eso fue intenso ¡Wow!